Yo de acá le reconozco, no vi nada, más que el señor Techevra salió con alma y vida y arrastró todo, pero de acá apareció pelota, le voy a ser muy sincero, yo me gusta quedarme siempre con las primeras impresiones, me pareció que no fue nada, y justamente lo que se confirma, no pasó absolutamente nada, va a reponer con las manos, ya lo hace Cayetano, linda, pelota del área, ¡les quedó Medina, le tiró, rebotó! Y la pelota justamente pegaba a Juan Alves y sale con un largo pelotazo para Joaquín Sosa, domina en el fondo de la acción como último hombre, ahí asiste a Martirena, que de primera intención juega con el Chino Rivero, que el taco tiró un bonito taco, pero que cortó fue agachada, y ahora que se viene Fénix, Daniel. Multiservice del Plata, mecánica, hidráulica, neumática, metalúrgica, electricidad, arenados y pinturas industriales desde Parque del Plata para todo el país, Instagram y Facebook, Multiservice... ¡Se viene el Ionfus! ¡Penal! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal para Liverpool! ¡Lo tocó Requena, Medina, para mí! ¡Ya le digo que para mí se tira de cabeza el Almedina, para mí no hay penales! Para mí, en primera intención, no es penal del arquero Requena, hay repetición más. A mí, criterio, no fue penal, pero el árbitro Soskrich pita penal, seguramente lo va a bichar por la tele, ¡qué bien los compañeros! Jugada complicada, me lo activaba, jugador, Alan Medina, llega primero Requena, el arquero de Fénix, hay que ver si lo toca, si lo toca hay penal y si no lo toca, claramente, no se va a sancionar, hay que recordar que todos los partidos tienen bar. De esta perspectiva, parece que se tiró, pero quizás en la repetición se pueda ver un poco más fina, y ahí se va a dirimir si es penal o no, desde acá no se ve un contacto evidente. El relator, prepárense porque vamos a tener como 5 minutos de revisión. No, esperemos que no, no sea mal, no me diga eso, ojalá que se defina rápido, si eso no es, pero no me tenga 5 minutos esperando, la verdad que no. Lo cierto es que Soskrich fue muy seguro, ¿eh? Le quiero decir algo, Soskrich muy seguro fue la jugada y señaló enseguida el punto penal. No terminó de caer el jugador de Liverpool que ya había pitado el penal, muy seguro Soskrich, hay que ver qué le dicen del bar. Está indicaciones Figueredo, lo veo el Tofi Figueredo charlando también a Tiago Vecino, acá en la zona principal, le digo que me parece que vamos a tener que ponernos de pie para narrar el penal, porque me parece que sentadito va a ser bravo verlo, porque se está parando toda la gente de Liverpool que quiere copa y quiere igual, yo estoy corriendo los cables para no entorpecerme y pararme. Ya le pregunto a las compañeras, banco suplente de Liverpool, cómo reaccionaron ante la pitada de penal. Aprovechando el parate de la revisión del bar, bueno, Jorge va para darle indicaciones principalmente a la defensa y a Pereira, el número 6 que corre por el lado derecho para reivindicar a la defensa y saber cómo actuar en caso de que el vía expulsa de la telemarcador. ¿Cómo fue la repercusión en el banco de Fénix? Separaron todos los suplentes a protestar el penal, Ignacio Pachas todavía conversa con su ayudante técnico, aguardando la decisión final de estos crichos. Lo cierto que Gonzalo Carneiro, la joyita Carneiro, se está acomodando. Le aviso a todos que se pitan penal, me voy a tener que parar, ¿eh? Ya le digo, así que a todo aquel colega que está atrás mío, me disculpe, voy a tener que pararme para poder observar bien. Ahí de pie ya estamos aquí. Parece que lo ratifican en el penal, ¿eh? Me parece que ratifican que es penal, le va a pegar con pierna izquierda. Gonzalo Carneiro, la pelota, la joyita Carneiro número 11, que aparte viene de convertir allá en Cerro Largo, le quiere pegar. El arquero Requena, agazapado, sobre el arco que da la tribuna Julián Laguna, la popular tribuna, los vestuarios, también la tribuna está toda la barra de Liverpool. Lo miro, Tojic, seguramente se ratificó el gol, ¿eh? Ay, el gol no, el penal. Ay, tiro penal, entonces, ¿qué le va a hacer? Oh, están esperando la indicación. Me tengo las tremendas dudas, ¿eh? La verdad que me parece que se están ratificando. Por el gesto que le hizo el jugador, la están revisando, le hizo que esperar a Carneiro, quien es el jugador del penal. Aguánteme, Mauro, que tenemos penal, ¿eh? Una ayuda para vos, estamos revisando la jugada. Rápido, porque lo tengo que dar rápido. Yo voy contigo, vos sabés que deja dudas en la jugada, ¿eh? Claro, claro. O sea, es un poco lo que decíamos, para nosotros no era penal. Entonces los compañeros con monitor mediante dicen que la jugada es por lo menos dudosa. El árbitro Tojic, le comento a Mauro y también a Fabricio, se lleva la mano al oído a ver qué es lo que pasa, si revisa o da lo que hay. Me parece que está brava la cosa, está polémica, ¿eh? Me apoyo a los compañeros, Mauro Orimén, también Fabricio, de que ellos dicen que es dudosa la jugada. Martín, Medina elude hacia afuera. Hay un contacto, sí, del portero, pero es como que es buscado por Medina. Por eso yo creo que demoran más. Bueno, comparto lo que me dice entonces. Aparentemente hay un contacto más buscado por Medina que provocado por la jugada. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. Ahora Tojic llama a un hombre de Fénix y lo va a molestar, ¿eh? A ver, Fernanda, ¿para quién va a ser la tarjeta amarilla? Está bravo para ver los números de Fénix, ¿eh? Le diré que está muy bravo. Eh, 34 creo que es. Usted me dirá. Agustín Amado. Agustín Amado, entonces ha molestado. Se sigue demorando. Ahora Lolo Stianov, que va a decirle algo a Requena, lo saca a Tojic, pero qué demorado que está todo. Cómo me molesta esta 47 que tenemos acá, ¿eh? 47. Si me permitís, Agustín Amado fue sancionado con tarjeta amarilla por una falta previa a la mitad de la cancha antes de la jugada de penal. Ah, bien. Dos amolestados, ¿eh? Le dije que iba a demorar. Sí, la verdad que sí. Aparte se mete en la gente de Fénix y en el área está bravo. Lo cierto es que acá tenemos 47 y por lo menos hace cuatro que está parado el partido. ¿Cuánto ya terminó o no terminó en Jardines, Mauro? Todavía no terminó. Sigue girando la pelotita, no puede divisar la adhesión acá. ¿Usted la tiene, Fabricio? Sí, la tiró por arriba igual. Atención de que se ratifica el penal. Le va a pegar Carrera. Uno, dos, tres, ¡tirol! ¡Bol! ¡Bolazo de Liverpool! ¡Apareció la joya! Gonzalo Carrero que le pegó cruzado abajo. Y la tajada le parrequena que igual se tiró bien. Y acá 48 del primer tiempo. Liverpool tiene copa. Liverpool tiene campeón. Liverpool quiere vuelta. Liverpool uno. ¡Fedicero Gonzalo Carneiro! ¡Fútbol Centenario! Liverpool se quiere quedar con el torneo de apertura en un penay que me dejó muchísimas dudas. Soto Hits lo cobra Carneiro. A Carneiro no le importó. Le pegó a la izquierda del arco. Al palo izquierdo. Torriquena adivinó, pero fue tan fuerte el tiro que no pudo hacer nada el arquero de Fenix. Gana Liverpool uno a cero. El equipo 17 es expulsado en el equipo de Fenix. Todo el amarillo expulsado. Viera entonces. Se van a venir un par de variantes en el equipo. Negrasur la escucho, señorita Jimena. Van a ingresar con la número 9, Thiago Vecino. Seguramente por el número 11, Gonzalo Carneiro. Y el otro será el número 8, González. Enseguida te confirmo por quién. Ya me confirmo por quién es. Entonces Thiago Vecino por la joyita Carneiro. Ahí se viene Pablo González. ¿Y quién me dijo que se retira? Santiago Romero con la 19. Muy aplaudido el color Romero. Y ni le digo. Ni le digo la ovación. Que se está dando en verbeder por la joyita Carneiro. Un hombre importantísimo. Ha sido importantísimo Gonzalo Carneiro en esta campaña de Negrasur. Que realmente ha sido muy buena. Muy buena la campaña del equipo Liverpool. Y muy bueno lo de Colo. Muy buena la joyita Carneiro. Gonzalo Carneiro, jugador fundamental en este Liverpool. Además ya voy a aplaudir también para todo Romero. También jugador experiente de este Liverpool. Hay que felicitar a toda esta camada de jugadores. Así que Liverpool sueña con este torneo de apertura. Le quedan unos minutos para salir a festejar. Quedan escasos dos minutos para terminar el partido. Gana, gana, gana el negro azul. Maneja la pelota. Fue. Falta en la mitad de la cancha. Falta vecino. Le va a pegar el zaguero. Fue. La pelota rebotó. Le pegaba a Estrano. Mira está jugando a Estrano. Está jugando casi que el zaguero Estrano. La pelota rebotó. Ahora Santiago Vecino. Lo veo mi compañero que está agarrando señal. ¿A usted qué le pasa? No sé, pero se me acaba de joder el retorno. Así que por eso lo escucho medio mal. Bueno, después de última le dejo el mío. Acá me hace un gesto la compañera. Jimena, ¿qué es lo que pasa? Tarjeta amarilla para vecino. Amarilla para vecino. Que entró y lo primero quiso sacarse una amarilla. Increíble. Ahí va a venir el pelotazo. El pelotazo va a ser del arquero. El arquero requena. Va largo pelotazo. Despeja vecino. Dando una mala saga. Y se viene ahora Fabricio Díaz. Y se viene Fabricio Díaz. Y va Fabricio Díaz. Y avanza. Enganchó. Si la cambia puede estar. Lleva la pelota Fabricio Díaz. Jugó para vecino. Vecino saca uno, saca dos. Recupera ahora Vega. La pelota que hace un rodeo. Ahí la pierde. Cuando pinta falta. Estoquillo. Arturo libre para el centro. Atlético Fénix. Salón y Cafetería Elmila. Terminal Melo. Local 18. Abierto de 5 de la mañana a 0.30. Todos los días. Comidas al paso. Colosina. Galletería. En general. Bebidas. Recargas de chip de todas las compañías. Cargadores audífonos. Salón y Cafetería Elmila. Tiene de todo. Cuando empezó. Acá la fanaticada de Liverpool. Con el dale campeón, dale campeón. Eso es lo que grita la gente de Liverpool. También lo vio el Colo Romero. Abrazado de Jorge Boba y Dale Almedina. Acá que está quedando solamente 20 segundos. Pinta. Otra falta. Estoquillo. Hay tiro libre. En la mitad de la cancha. Para Fénix. Meta. Meta. Una metí. La bombona. Recarga de garrafas de 13 y 13 kilos. Envíos a domicilio. Estamos en camino. Carrasco. 42.55. Quena Isla de Gaspar. Abierto de 8 y 30. 19 horas. Consulta. Si pedidos por el 2. 507. 91. 99. Y el móvil 096. 533. 331. La bombona. El centro. Requena. Saca la pelota. Fede Pereira. Me parece que se va a terminar. Lleva la pelota. Terminó. Terminó el partido. Nos ponemos de pie. En este preciso instante. El equipo del Liverpool Fútbol Club. Se está coronando campeón. Liverpool campeón del torneo Apertura de Fútbol. Ahí suena la marcha del equipo de la canción de las más lindas. Y la cancha se llena de abrazos de todo el plantel negra azul. Ha abrazado todo el equipo de Liverpool. Los 11 titulares. Se lo han con su plete. También se abrazan los allegados al cuerpo técnico. El cuerpo técnico. Bueno, toda la gente de Liverpool festejando el triunfo. Decirlo también. La gente de G de Fénix con un muy bonito gesto. Saludando a todos los jugadores del Liverpool que se acaban de consagrar campeones del torneo Apertura de Fútbol. Justo campeón. Ya mi forma de ver. Fue un equipo de lo más regular. Si él en algún momento tuvo un mal rendimiento. Porque bajó su rendimiento. Fue de lo más parejito en todo el campeonato. Tuvo triunfos importantes cuando los tuvo que obtener. Y eso hizo de que el Liverpool sea campeón del torneo Apertura en esta nublada de tarde de Belver. También decirlo. También es justo decirlo. Que muchos equipos se cayeron en el medio para que este Liverpool creciera. Deportivo Maldonado. Los dos grandes. En algún momento también estuvo Boston River en la pelea. Bueno. Lo cierto es que Liverpool es justo campeón. Se abrazan todos los players. Se están pesando armadas en el estrado. Yo voy a cerrar mi relato. Van a quedar con la conducción y el comentario de Mateo Aguirre y de Bruno Sánchez. Que le van a llevar todo lo que pasa en el partido. Yo voy a pasar a parte de producción. Me voy a ir con las compañías en la zona de camarines. Para echarles una mano en la zona de vestuarios. Para ver si podemos obtener algunas notas. Ahora en el postpartido. Se quedan con los compañeros en el comentario. Mateo Aguirre. Fabricio. Perdón. Bruno Sánchez. La venta comercial del señor Daniel Bessi. Y la puesta al aire del señor Francisco. Quedan con los compañeros. Yo cierro mi relato. Aquí en Belver. Salud campeón. Liverpool campeón del torneo de apertura. Liverpool. Salud campeón. En Barracacas. Durante junio y julio. Feria de pinturas. De jueves a sábados. 20% off. En todas las pinturas. Paredes, techos y membranas. Envíos en todo Montevideo. Rafael. 42 39. Teléfonos. 2-5-2-3-0-1-4-9. Barracacas. Full traslado. Nos dedicamos a realizar envíos. En general. Flete traslado. Mudanza pequeña. Reparto en todo el país. Comunicate con Álvaro. Al 0-9-2-166-374. Flete full traslado. Llegó. Suen Smile. En Williman. 598. Su sonrisa de primera y de siempre. Suen Smile. Teléfono. 2-711-79-82. En Instagram. Suen Smile. Masajes reductores. Relajación linfático. Trenante. Anticelulítico. Reflexología en el masaje pre y postdeportivo. Ventosa y piedra caliente. Tratamiento de kinesiología y quiropraxia. Masa Home. Teléfono. 0-9-8-726-528. Instagram. Masa Guion bajo Home. Cortisol Cortina. Todo tipo de cortinas de enrollar metálicas de PVC aluminio. Automatizaje a tu cortina por solo. 9.900 pesos. Contactos al 2-709-1965 y al móvil. 0-9-9-819-721. Web www.cortisolcortina.com.v. Cortisol te cuida. Ese jugador se torció. Segui soble de un tirón. Se lo llevan a Etiu. Asociación de Terapeutas Multidisciplinaria. Dejarros sobrecargas, contracturas, tratamientos del dolor con vendas neuromusculares. Llama Freddy Ortiz. Al teléfono 0-9-9-800-6-187. Y agendate. En fútbol centenario comenzamos el postpartido. Desde el estadio Belvedere. Con los compañeros allí apostados. Adelante. Liverpool se acaba con saber al campeón del torneo de apertura. Nada más y nada menos que en su casa. Día histórico para la institución negra. A su y negra porque la verdad es su primer título en su casa. Felicitaciones. Felicitar a todo el pueblo. A los socios vitalicios. A todos. La verdad justo acá tenemos a un socio vitalicio. Saludar a todo el pueblo de Negra Azul. Que se acaba de consagrar campeón del torneo de apertura. Alegría máxima. En Belvedere. Señoras y señores. En un partido tremendo. En terrible partido. Porque empezó intenso. Porque siguió intenso. Y porque terminó intenso. Jugador como Fabricio Díaz. Importantísimo en este equipo. Sebastián Lentinelli. En el arco brindando una seguridad tremenda. También Cayetano. Colo Ramírez. Thiago Vecino cuando entró. Gonzalo Carneiro. Fundamentales en este torneo de apertura. Para que el equipo menos irregular del fútbol uruguayo. Se quede con un nuevo torneo. Aprovechó los malos resultados de los equipos grandes. Aprovechó sus momentos. Con un gran entrenador que está desde hace prácticamente un año. Porque desde junio del año 2021. Asumió como nuevo entrenador del equipo de José Luis Palma. Que en su tercer, cuarto título en esta institución. Es un presidente que trabajó muy bien. Un presidente que trabaja muy bien. Porque es su cuarto título. Porque le gana la Supercopa Nacional. Gana el torneo clausura en el Parque Central. Porque también se consagra en el torneo intermedio 2017 contra River. En aquel partido recordado en el Francini. Con golazo de Brian Oliveira. Mientras Fabricio Díaz se va aplaudiendo. Mientras se arma el escenario. Mientras la gente de Liverpool sigue aplaudiendo. La verdad un campeonato terrible. Terrible campeonato del equipo de Jorge Bava. Con grandes rendimientos. Con grandes jugadores. Con grandes delanteros. Con una mitad de la cancha terrible. Porque tiene grandes jugadores el equipo de Liverpool. Porque la verdad nadie lo daba como candidato cuando inició el torneo. Cuando inició el año. La verdad es un equipo que da para hablar. Y seguramente de pelea en este torneo intermedio. De pelea en el torneo clausura. Seguramente defina de buena manera el campeonato uruguayo. Así que felicitar a todos los negras azules. Que llenaron. Que repletaron el estadio en Belvedere. Se fue la gente de Phoenix. Enojada por el resultado. A los 45 minutos. Gonzalo Carneiro. Que llegó a su cuarto gol. Pone el 1 a 0 definitivo. En un pelá que me dejó muchísimas dudas. El árbitro lo cobra. El lugar lo ratifica. Y a Gonzalo Carneiro no le importó. Señoras y señores. El grito es dale campeón. Dale campeón. Aquí en Belvedere. Le voy a dar paso a mi compañero Bruno Sánchez. Para que analice esta victoria terrible de Liverpool. Que se consagra campeón del torneo apertura. Liverpool es campeón y es merecido campeón. Quiero destacar primero que nada a quien está dando la nota para la televisión. Para el entrenador Jorge Bava. Porque lo principal de este Liverpool es su contenido táctico. Es como se mueven todos los jugadores como un solo equipo. Tanto cuando tienen la pelota como cuando no. Durante el correr del partido les iba diciendo que es 3-4-3. Que pasó a ser 3-5-2. Que por momento fue 5-3-2. Que hasta llegó a ser 3-6-1. O 4-5-1. Cuando Gonzalo Carneiro quedó solo en ataque. Y después dejó su lugar a Thiago Vecino. Pero además de un trabajo enorme. De Jorge Bava. Que se pudo trazar un paralelismo. Con Ignacio Payas. El técnico de Fénix. ¿Por qué? Porque son entrenadores que están debutando en su posición. Supliendo el lugar de alguien importante en la institución. Como lo fue Marcelo Méndez por el lado de Liverpool. Como lo fue Juan Ramón Carrasco por el lado de Fénix. Bueno, ese paralelismo entre Bava y Payas. Que están trabajando muy bien a sus equipos. Pero el Liverpool además tiene enormes jugadores. Empezando por el arco. El arquero Lentinelli es hace tiempo ya de los mejores del fútbol uruguayo. Tiene una defensa muy buena con Joaquín Sosa. Con Cayetano. Con Martirena. Ha jugado de lateral por derecha. O de volante por derecha como hoy. Gonzalo Pérez también en la saga. Tiene un equipo muy consolidado. Liverpool. El detalle está hoy. Cuando uno de los mejores jugadores de los últimos años de Liverpool. Como Hernán Figueredo. Entra a cerrar el partido. Porque Fabricio Díaz y Santiago Romero. Fueron los que manejaron el partido en la mitad de la cancha. Sobre todo en el primer tiempo. Dos enormes jugadores para este medio. Sobre todo Fabricio Díaz. Que con una edad muy temprana. Aparenta ser promesa de una estrella continental. Fabricio Díaz que ya ha tenido su paso en los entrenamientos por la selección mayor. Y que sin duda tiene un gran porvenir en su carrera. Alan Medina y Gonzalo Carneiro arriba. Han sido jugadores fundamentales en todo este año. Para Liverpool también. Es fundamental tener un buen banco de suplentes. Pablo González. Como decíamos. Hernán Figueredo. Lucas Lemus. Una pieza recontra. Fundamental en la mitad de la cancha. Y ni que hablar que fue fundamental en la tarde de hoy. Y el apoyo de toda la gente de Belvedere, Mateo.